Pome el grueso a comer chuape, sin miedo no te tape, que quiero ver lo grande y lo duro que te se escape. Si escupe, ¿cómo bate? Lo esquivo y tiro un llape. Y si lo haces como baila, creo que me voy a caperla. Y muevela, muevela, muevela. Pero dale poli, dale y saca candela. Pero muevela, muevela, muevela. Dame fuego pa' prenderla, marianela. Dale lento que se queme poco a poquito. Dale hasta abajo, así mismo, bien suavecito. Pega y toma, tú sabes que no me quito. Pero si te pillo de ti, ay, bendita. Dímelo, mami, que hay, hay. Muevelo, que te dio tu pa' hay. Quiero darte, baby, una rai, rai, rai. Nos vamos en la mo', baby, flow, do I. Say you from Santiago. Anywhere you go, I follow. I leave it like a little Spanish. Dímelo, nena, tráeme tu cuerpo ahora, baby. Bájalo, mami. Bájalo, mami. Bájalo, mami. Qué lo que, mami. Everybody say, bay, la, 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 la. Bájalo, mami. Let me taste luvie. Qué lo que, mami. Say, bay, la, 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 la. Working slow, yeah, on the floor, yeah. Made me wanna say, bay, la, 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 la. Show me sunset, lemba chata. Wind it up for me. Bésame, mamacita Tócame, mamacita Dímelo, nena, tráeme tu cuerpo ahora, baby Bájalo, mami Bájalo, chiquitita Muévelo, mami Que lo que, que lo que, mami